Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy con este video quiero hacer algunas acotaciones la primera, no quiero sembrar pánico no quiero ser un imán de malas cosas simplemente quiero que nos pongamos en contexto como inversores y que desconfiemos de todos porque esa es la premisa principal que tenemos que tener como inversores en cualquier mercado financiero y el mercado cripto ya ha mostrado estar viciado con los mismos problemas de los mercados financieros que ya hemos visto como las caídas de Goldman Sachs los robos que ha hecho Lehman Brothers y todas estas compañías que se inventaron las hipotecas Supreme y robaron y estafaron a todos los ciudadanos partiendo de ese principio no hay que regalarle nuestra confianza a nadie la confianza se la tienen que ganar demostrándonos que son dignos de nuestra confianza por eso quiero hacer este video como una invitación a que ustedes recaben información por sus propios medios recuerden que para nada ninguna de la información que comparto en el canal debe ser tomada como un consejo o recomendación de inversión no doy consejos de inversión no doy asesorías esto es una información netamente educativa y que usted puede hacer con esta información lo que decida la decisión está en sus manos y la responsabilidad de lo que hace con esta información también está en sus manos simplemente que es lo que quiero compartirles aquí a veces confiamos ciegamente en el más grande ¿por qué? porque es el más grande confiamos en el más grande por el volumen que tiene por el poder que tiene por el dominio de mercado que tiene por los servicios que ofrece por la estabilidad de esos servicios y nunca nos damos el permiso de revisar si todo eso que nos dicen por lo cual es el más grande es cierto la caída de FTX quizá nos mostró una lección más grande que hemos podido tener en el mundo cripto es dar por sentado el hecho de todo lo que dicen los medios sea cierto hasta que nosotros no comprobemos que es cierto no podemos dar nada por sentado quiero empezar con estas cifras para que ustedes se den cuenta por qué tenemos que llegar a este nivel de escepticismo y de desconfianza en el mercado cripto porque este ha sido quizás uno de los años más más importantes en el tema de confianza y en el tema de estabilidad de plataformas y de empresas hemos visto que este año se ha esfumado cualquier cantidad de dinero el que ustedes se puedan imaginar muchos de ustedes quizás ni recuerden todo lo que ha pasado en este año pero aquí están las cifras mango exploit se llevó 115 mil millones de dólares winter mute se llevó 160 mil millones de ahí para arriba y seguimos con voy ayer con 3.75 billones blockfi 4.5 billones celsius 4.5 billones genesis 5 billones 3 arrows capital 18 billones luna los que fuimos damnificados de este adebacle perdón de este adebacle 40 billones y FTX y Alameda Research son más de 40 billones entonces tenemos todas las evidencias para desconfiar y eso es lo que quiero poner contexto darles contexto para que ustedes se sumerjan en la información que les quiero compartir recordemos algunos de los tweets más importantes que ha compartido CZ el CEO de Binance y a lo cual le ha puesto un hashtag Zafu ya les explico que es Zafu básicamente las dos grandes lecciones es que nunca usemos tokens creados como colateral bueno tokens creados lo que pasó con FTX que utilizaron su token FTT como colateral si y nunca hagamos préstamos en en cripto negocios donde usemos la eficiencia de esa reserva para para apalancarnos que también fue lo que hizo FTX utilizar el dinero de los inversores para invertir en Alameda Research y hacer con el dinero los inversores lo que se le vino en gana ojo que esto lo está diciendo CZ y está diciendo Binance nunca ha usado BNB como colateral porque nunca ha tomado deudas no ha tomado créditos no ha tomado préstamos recuerden que el dinero es deuda ahora miremos esta gráfica sacada de TradingView que es bien diciente aquí vemos perdón un momento como les decía esta gráfica es bien importante porque nos permite ver la comparativa entre BNB que es un token nativo de Binance y FTT el token nativo de FTX encuentran alguna similitud en esas gráficas es impresionante verdad solo para que lo tengan en mente miren el crecimiento que ha tenido BNB desde 2021 a lo que vamos del 2022 es un crecimiento del 3876 por ciento 3876 por ciento yo recuerdo que a finales del 2021 estaba en 30 40 dólares el BNB y miren el crecimiento de FTT que es el token nativo de FTX tuvo un crecimiento del 2553 55% antes de desplomarse a cero primer dato o primer información de valor ahora miremos a BNB contra el Bitcoin que es un par de los más transados dentro de Binance si presten mucha atención a esto porque este par desde el 21 de diciembre del 2020 al máximo histórico que hizo este año tuvo un aumento de mil ochocientos un por ciento mil ochocientos un por ciento ya llevamos dos datos de valor que este es el complemento del anterior y vemos como desde el 2021 la relación de BNB contra BTC es brutal ya les voy a dar el estimado total para que ustedes se den cuenta lo peligroso que está haciendo esta relación esta es BNB en perpetuos o en futuros en contratos de futuros miren el crecimiento que ha tenido el 2021 a la fecha ya estamos en un año de caídas en un mercado de caídas entonces presten mucha atención porque esto es fundamental estamos en el año de caídas todo se ha ido a la mierda valga la expresión pero BNB Binance está como si nada como si el mercado no lo tocara y ahora miremos este de BNB Perpetual Futures de los contratos de futuros esta es la gráfica si ustedes se dan cuenta desde el 4 de enero del 2021 es un pico máximo histórico de 693 dólares cada BNB en este momento se encuentra en 287 pero se ha mantenido lateralizado y no ha tocado ninguno de las resistencias y de los soportes del pasado o sea de 210 para arriba no se ha caído en julio de este año llegó a 182 y rebotó inmune al mercado para tener en cuenta ahora miremos esto si vemos la proporción de BNB contra BTC en este Market Cap o sea BNB Market Cap en BTC en los términos de BTC les hago la pregunta siguiente ustedes creen que BNB es una inversión aún más siendo una inversión aún más centralizada que Ethereum puede detenerse y que puede detenerse arbitrariamente o sea ellos han parado la Blockchain la BSC la han parado la han detenido cuando fueron hackeados hace poco les robaron 40 millones detuvieron la Blockchain entonces ustedes creen que BNB siendo una inversión o una versión más centralizada que Ethereum y que puede detenerse arbitrariamente por demanda valga en este en este momento 2.872 perdón 2.872.000 bitcoins que equivalen a casi el 15% del total del BTC circulante en este momento no les parece exagerado les dejo esa esa perla o esa información super clave para que la revise en este momento BNB tiene un valor tiene el valor de 2.872.000 bitcoins que equivalen al 15% casi del BTC circulante de los 19 millones y punta que está circulando en este momento de bitcoin el 15% que son 2.872.000 bitcoins equivale a BNB una cifra que hay que ponerse a pensar este es el cuadro que vemos de BNB si ustedes se dan cuenta se ha mantenido lateralizado en un mercado de caídas se ha mantenido demasiado bien para ser verdad y su market cap también miren su market cap se ha mantenido prácticamente lateralizado 46 billones y tuvo un máximo de 68 billones el 5 de febrero del 2022 en este momento se encuentran 46 billones miremos acá el market cap de BNB calculado por TradingView estas gráficas ustedes pueden entrar a TradingView y verlas les voy a dejar el enlace de referido de referido no los enlaces de referencia perdón en la descripción del video este es el cuadro de BNB miren la locura de crecimiento que ha tenido esto si lo ponemos en satoshis como dice aquí poniéndolo en bitcoin y no en euros no en dólares empezó en 153 mil satoshis y en este momento se encuentra en 1 millón 676 mil 382 satoshis no les parece un crecimiento desbordado a mi realmente esto ya me da muy mala espina y esta mañana tomé la decisión de retirar mi liquidez de Binance y pasarla a mi wasabi wallet todo lo que tengo en bitcoin en este momento porque mi portafolio prácticamente se ha reducido a tener bitcoin y las stablecoin BUSD entonces saqué todo mi bitcoin y lo trasladé de Binance a mi wasabi wallet y quiero esperar que se acabe este año y ver cómo empieza el próximo porque no me quiero llevar una mala sorpresa es una prevención que yo tomo y es una decisión totalmente personal cada uno de ustedes tomará la decisión que consideren pertinente miren ahora esto del total del market cap que hay circulando en en el mercado cripto BNB tiene 45 billones en BNB perdón Binance tiene 45 billones en BNB y BUSD tiene 22 billones si si sumamos esto nos da más o menos 67 68 billones redondeando de los 329 billones que hay en bitcoin ahí es donde ustedes pueden ver las cifras entonces esto no les huele a monopolio no les huele a manipulación y control del mercado miremos los tokenomics aquí vemos que el máximo supply que va a tener BNB es de 200 millones y que en este momento el circulante es de 159 casi 160 millones de BNB su precio está en 285 dólares si si ustedes ven el market cap que tiene en este momento es de 45 billones como lo vimos hace un momento entonces son cifras que hay que mirar con detenimiento con ojo de buen cubero y como si ustedes fueran gerentes analizando una inversión antes de decidir si invierten en ella o no esta información tiene mucho valor ahora miren esto se acuerdan del término SAFU que hablaba CZ en el tweet que es básicamente asegurar es un fondo de seguridad para respaldar los fondos de los usuarios él ha salido a decir que el SAFU ya ha llegado a un tope de un billón de dólares pero miren lo interesante de ese millón de dólares hay 367 mil millones perdón 367 millones en BNB 300 millones en BUSD por lo que estamos hablando que son más de 667 millones en el token nativo de Binance y en su stable coin no les parece similar a lo que se estaba viendo en FTX y el mismo Champeng Shaw estaba diciendo que no había que respaldar el SAFU en los tokens nativos de una plataforma y no está haciendo esto lo dejo como una inquietud si hemos visto las pruebas de fondos en Bitcoin 270 millones pero son sólo 270 millones en Bitcoin y el resto está en la moneda de la plataforma y en su stable coin para que lo tengan presente estas son todas las referencias se las dejo en la descripción del video para que ustedes tomen revisen saquen sus propias conclusiones yo realmente estoy pasando por la etapa de analizar muy bien la información esto hay que mirarlo con mucho detenimiento en este momento al final del año no es mucho lo que se mueve por eso saqué mi liquidez de Binance paré los bots del ArmyBot por el momento también saqué la liquidez que tenía en Bitcoin de OKEX total del bot en estos primeros nueve días no ha hecho muchas operaciones realmente el mercado ha estado muy pero muy complicado decidí parar todo relajarme tranquilizarme y asegurarme pase toda mi liquidez a mi Whatsapp y Wallet que en el en el canal les tengo un video explicando cómo funciona por qué confío en ella y cómo les va a permitir tener o custodiar de manera segura sus bitcoins lo pueden enlazar también con su billetera de hardware tipo Ledger o Tresor o cualquiera de las billeteras de hardware que hay en el momento esto es todo lo que quería compartirles préstenle mucha atención a esta información analícenla por sus propios medios y saquen sus propias conclusiones un feliz día para todos